Saludos amigos, una de las mejores aficiones, esta del Dortmund, que esta temporada no lo ha pasado del todo bien, porque tenían como objetivo competirle la Bundesliga al Bayern, pero el equipo se ha caído bastante. La decisión de despedir a Favre a mitad de temporada no le salió bien, visto los resultados que van a dejar al club, salvo Milagro, sin jugar la próxima edición de Champions League. Una situación alarmante para este club dado que cuentan con los ingresos que genera la Champions para mantener una plantilla con jugadores de alto nivel. Si ya de por sí la situación es mala por la pandemia, esto va a suponer que el Dortmund tenga que vender a sus dos principales activos. Primero porque no van a querer quedarse sin jugar Champions, lo dudo bastante, y segundo porque van a necesitar hacer caja para afrontar las enormes pérdidas que van a tener. Así que una vez más el Dortmund va a tener que vender, no le van a dejar disfrutar de grandes talentos y a Thor le va a volver a tocar ojear bien el mercado y volver a hacer magia. De momento confirmada la llegada del gran Marco Rose, del que tenéis un vídeo de su manera de jugar y cómo sería su Dortmund actual. De una manera realista esto es lo que yo haría con el Dortmund para el curso 21-22. En portería seguiría con el suizo Marvin Hitz, que parece que le ha ganado la titularidad a un dubitativo Burki que ha fallado bastante. Y ya lleva un tiempo así, ¿eh? La temporada pasada también tuvo errores importantes y un Dortmund necesita un arquero más seguro para no contagiar a la Zaga. Así que Burki sería un descarte mío. Como central seguiría Hummels, el veterano, último año de contrato, dependiendo de su temporada le renovaría o no, aunque su experiencia es un valor para los jóvenes como Zagadou, que me quedaría. Es un poco de cristal y eso le está cortando la progresión, pero tiene unas cualidades tremendas. Me quedaría con Akanji, el mejor central del Borussia este curso, valor al alza, seguirá creciendo, tiene 25 años. Ponemos aquí a Enrechan, que como bien sabemos es centrocampista, pero en realidad es un parche porque puede actuar en cualquier zona de la Zaga. Y me parece que es un jugador polivalente y que tiene personalidad, es importantísimo para este Dortmund. Para el lateral izquierdo no cambio nada, sigo con Guerreiro, perfecto para defensa de tres y carrileros. Y con Nico Sultz, más defensivo que Guerreiro, tal vez peor jugador, pero buena alternativa. Por el otro costado seguiría con el prometedor Mateu Morey, que me transmite muy buenas sensaciones. Creo que el próximo año debe dar ya un paso y hacerse con la titularidad. Porque no seguiría con Meunier, que ha tenido una temporada decepcionante. Y creo que el fútbol del Dortmund no le viene bien, porque este equipo necesita proyección en ataque de sus laterales. Y sencillamente al Belga, es que le cuesta en esa cuestión. Seguiría con Witzel, cuando él no está se nota. Último año de contrato, ojo, así que a ver qué pasa con él. Delaini, el danés, buena opción como alternativa, suele cumplir su cometido. Mahmoud Dahoud, que creo que merece más oportunidades y creo que con Marco Rosse las puede tener. La joya Bellingham, que ha sido una de las notas positivas de este curso. El de Birmingham, debe ser uno de los jugadores franquicia. Como Giovanni Reina, talentazo americano que juega entre líneas. Renovó hasta 2025 hace unos meses, así que perfecto. Y Julian Brand, que ha retrasado su posición últimamente. A mí la verdad que me gustaba en el Leverkusen cuando jugaba por banda, pero tiene también toque para jugar por dentro. Debe ser más regular en su juego. Sigo con la leyenda Marco Roeis. ¿Qué hubiera sido de él si las lesiones jugó a Dorazo? Torjan Hazard, como buena alternativa. Reinier, segundo año de cesión por parte del Madrid. Tiene muy buena pinta. Ansgar Nauf, que ha subido al primer equipo. Puede ir teniendo sus minutos, sobre todo si se marcha allí Don Sancho. Y arriba a la mayor esperanza de la cantera, Moukoko. Que se ha pasado el juego en las categorías inferiores. Ya hablamos del año pasado para tenerlo en cuenta. Y este curso ya ha debutado con goles incluidos en el primer equipo. El más joven en marcar en Mundial Liga con 16 años. Y el más joven en debutar en Champions. Eso sí, el Dortmund tendrá que fichar a un sustituto de Haaland. Yo creo que no se va a quedar. Él quiere jugar Champions y además su agente Rayola no ayuda. En el caso de Sancho, sí que veo más posibilidades. Fíjate, porque si acaban vendiendo a Haaland, van a llenar la caja. Y en ese sentido no veo a Sancho presionando tanto por su salida. Pero bueno, los vamos a dar por vendidos a los dos. Que es lo más normal que ocurra, chicos. Vamos con sus sustitutos. Porterazo. Se acabaron las tonterías de Burki. Dominik Livakovic, el portero del Dinamo de Zagreb y de la selección croata. Que está desaprovechado en la Liga Croata. Que me perdonen los croatas, si alguno me escucha, lo dudo mucho. Pero creo que es una gran oportunidad de mercado. Portero joven, de reflejos, bueno en el juego aéreo y con seguridad. En el puesto de central han robado al PSG a otra promesa como hicieron en su día con Zagadu. Sumaila Kulibali, ya confirmado y presentado por el Dortmund. Jugador de gran capacidad física y con gran madurez, según Michael Thor. Saca bien el balón jugado y cumplirá en unos meses 18 años. 0€, una de las gangas que suele encontrar Thor. Para el lateral diestro ficharía un jugador con más capacidad ofensiva que Munier. Y Marusic por precio sería una gran posibilidad. El montenegrino destaca por su capacidad de sumarse al ataque. Perfecto para la línea de 3 con 2 carrileros como el Alacho. Pero también un lateral ofensivo de los que le gustan a Marco Rose. Termina contrato en un año. Sustituto de Sancho, ficharía a Madueke. No tiene tanto desborde como Sancho, pero tiene muchísima pegada. Tiene visión de juego y gran capacidad para asociarse con sus compañeros. Creo que sería además el equipo perfecto para que Madueke dé el salto y se desarrolle como jugador. Un excompañero de Haaland como su sustituto sería Pat Sondaka, que me parece perfecto para este equipo. Jugador que tuvo ya Marco Rose, por cierto en el Red Bull Salzburgo, así que ya lo conoce. Jugador rapidísimo, anticipación, agresividad. Juega muy bien al espacio y vendría perfecto para las transiciones rápidas que quiere el técnico. Bajas muy importantes, las dos estrellas del equipo ya hemos hablado. Muy difícil que se queden si no hay Champions. También venderíamos a Meunier, a Burkija Valerdi, que el OEM tiene opción de compra de 15 millones. Algo que no lo he entendido muy bien porque me parece un central muy válido para este Dortmund. Adiós a Schmerzer y Pizzec. Leyendas ya del club, termina en contrato. Cederíamos al delantero Tigges, a Sergio Gómez, también a Wolf. Ahora ha cedido en el Colt. Y serían 5 fichajes otra vez para empezar casi de nuevo con Marco Rose, con jugadores con mucho potencial. Que en unos años valdrán el triple, como Sancho y Haaland, que llenarían la caja fuerte del Dortmund. Para seguir sumando talento joven, potenciar la cantera y sanear cuentas. En el 11 tendríamos a Livakovic, de titular, hits alternativa. Zaga con Hummels y Acañi titulares. Zagadu y el joven Kulibaly como cuarto central. O quinto porque podríamos poner a Anretzhan, por urgencia como central. Como los laterales, Guerreiro y Morey. Marus y Chisul, alternativas. Witzel con Bellingham, que ya debería de ser titular normalmente. Los de Lain y Dahoud en Redshan como posibilidades. Royce, Madueque y Reina moviéndose entre líneas, causando estragos. Sin olvidar a los Bran, Reynier y Hazard. Y arriba mi nuevo 9, Patson Daka con Moukoko, que debe ir sumando poco a poco minutos, sin prisa. A fuego lento, que aún solo tiene 16 años. Un equipo joven, como viene siendo el Dortmund, de mucho potencial. E ideal para las transiciones rápidas que demanda Marco Rose. Me gustaría ver más, eso sí, a Reynier, el brasileño. Creo que puede aportar más al Dortmund. Y me gustaría, chicos, ver a Patson Daka en este Dortmund, la verdad. Le viene que ni pintado, chicos. ¿Qué opináis? Os leo. Espero que apoyéis con un like y os animo a suscribiros con la campanita para estar al tanto de más proyectos que suba al canal. Ya sabéis, mucho fútbol, amigos. ¡Un saludo!